El gobierno presentó un proyecto de ley de flexibilización laboral que de ser aprobado permitirá que los empresarios agrícolas puedan dividir en tres jornadas laborales diarias las actividades que desarrollan los obreros en las más variadas funciones al interior de predios agrícolas, afectando especialmente a quienes participan en los procesos de ordeña. El diputado Fidel Espinoza dijo que rechazará categóricamente la iniciativa legal porque ello significa que los trabajadores campesinos deberán permanecer prácticamente todo el día a disposición de sus empleadores, lo que a su juicio es un tremendo retroceso en materia laboral. Es poder dividir la jornada de un trabajador agrícola en tres jornadas diarias. Eso constituye un hecho de todo punto de vista, un retroceso tremendo para los trabajadores chilenos, sobre todo aquellos que entran a las 2 o 3 de la mañana a las salas de ordeña, lo cual significaría que estén supeditados a un patrón, a su empleador, durante 14 a 20 horas diarias sin derecho prácticamente a descanso, porque esas horas intermedias no se las paga nadie, no pueden tener ni vida personal, o sea, estarían supeditados al empleador durante prácticamente toda la jornada diaria. Esto sería un retroceso tremendo. Para terminar, decir lo siguiente, el ministro del ramo de Agricultura tuvo la desfachatez en la Cámara de Diputados decirnos a nosotros de que estábamos exagerando nuestras aprehensiones, de que aquí esto se trata de un acuerdo que tiene que adoptarse entre el trabajador y el empleador. Y todos sabemos, y ustedes lo saben mejor que nadie, que las relaciones laborales en este país generalmente no son de mutuo acuerdo. Aquí el empleador, si al trabajador no le gusta la condición que le quieren imponer, le dice el señor, ahí está la puerta y váyase, búsquese otro trabajo. El parlamentario socialista llamó al gobierno a reflexionar sobre su propuesta que ya está en el Congreso Nacional, argumentando una vez más que de aprobarse el proyecto tal como se envió, significa que los obreros que desarrollan actividades agrícolas, especialmente en materia de ordeña, deberán estar casi 24 horas al día disponibles para ejecutar su trabajo. Yo hago un llamado al gobierno a que reflexione de que esto constituye un retroceso. El presidente Piñera cuando rescataron al último minero de la mina San José, se comprometió con Chile con presentar proyectos de ley que beneficiaran a todos los trabajadores del campo y de la ciudad. Este es un proyecto absolutamente nefasto para los miles de trabajadores agrícolas de nuestra región. El legislador emplazó a sus colegas de la UDI, Carlos Recondo y Javier Hernández, a rechazar categóricamente este proyecto que solo viene a vulnerar los tiempos reales de descanso que merece todo trabajador.